¡Hola a todos hijos del averno y derivados! ¡Bienvenidos de nuevo al infierno de Minecraft! ¡Bienvenidos a la serie de botanía en su vigésimo cuarto episodio! Y si recordamos en el último episodio estuvimos trabajando en este generador de ores, o como quiera llamarlo. Yo le llamé en el episodio de los minerales sobre ruedas, pero bueno, no podemos llamar como queréis vosotros. Como veis, se ha puesto la Minecraft a trabajar sola porque le da la gana, no sé, se mueve sola. Es mágica y seguramente estaréis viendo esto un poquito cambiado porque, bueno, he cambiado el pack de texturas, sí y no. Es decir, tengo el mismo subpack para lo que es Faithful, pero he metido el Lithoscore, está también probando otros subpacks. He metido el Lithoscore junto con el Faithful para que me queden pues estas cosas tan chulas. Como veis, esto sigue en alta resolución, pero además, pues, como he cambiado todo, pues se ve un poquito más diferente. Más que nada porque estaba un poquito cansado de cómo se veía el Faithful y quería probar diferentes packs de texturas. Y este es el que más me convence. Más que nada es por el tema del inventario, el HUD, que me gusta bastante. No sé si este se quedará oficialmente porque estoy haciendo pruebas. Hay cosas que no me gustan porque son los cultivos, me parecen muy raros. O la caña de azúcar, pero en general me gusta por la estética que da. No varía mucho lo que es la madera, como veis. Aquí tenemos la escalera y los slabs. La madera como no la cambia mucho. Pero los troncos sí los cambia y le mete esta textura que me gusta tanto, pero bueno. ¿Qué vamos a hacer hoy? Bueno, lo primero que voy a hacer es hablaros de lo que he estado haciendo fuera de cámara. Fuera de cámara he empezado a construir, pues sigo construyendo el tema del sitio este. Que va poco a poco tomando forma, con calma. No lo que estoy haciendo por cámara, pues para acelerar un poquito el proceso creativo. Porque como no se me ocurre ninguna idea. En principio he optado por seguir en parte la idea de allí y poner todo de cristal. Solo que, para el techo, quiero hacer una especie de segunda planta y echarlo por arriba. No sé cómo lo quiero hacer, pero me está quedando bien, me gusta. Por cierto, me he quedado sin el jargoncito. Típico en mí. Y qué más, qué más, qué más. También estamos en la última versión. Estamos en la versión 243. Espero que me haya estado bien, porque no la he probado antes. Y... Vamos a empezar con el medio de la versión. Hola, Alfredo. Además de que Alfredo caga mucho, Blitzpowder. En medio de la cuestión, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos, como dice el señor título, explorar. Hoy vamos a dedicar este capítulo a explorar un poquito el mundo que nos rodea. Ya sabéis que he estado yo fuera de cámara explorando. Pero hoy quiero explorar más a saco, un poquito más hardcore. Hoy me voy a recorrer 10.000 bloques por mis santos huevos. Vamos a buscar biomas buenos. Vamos a movernos. Y para eso he estado limpiando un poquito el cofre de Ender. Faltan algunas cositas, como os habréis dado cuenta. Y no he añadido más cositas, pero voy a enseñar más cositas. Necesito, en este caso, como veis, llevo ya madera. Y necesito algunas cositas más. Bien, necesito, por ejemplo, obsidiana. Bastante. ¿Dónde está? Sí, mira. ¿Dónde está obsidiana? Porque puedo. Vale, ¿qué más quiero? Vale, necesito... Un, dos, dieciséis y uno más. Vale, veinte más de obsidiana. Dos diamantes. Ya seguramente más de uno se está imaginando por qué quiero hacer esto así. Y dos ojitos de Ender. Por cierto, también he estado farmeando Ender Pense para el viajecito de hoy. Hoy vamos a hacer un viaje muy hardcore. Vamos a coger aquí unas cuantas Ender Pense. Unas seis stacks. Menos dos. No viene ni pintado. Please. Thank you. Como fijáis, no me varía mucho lo que son los bloques. Este texture pack. Y eso es lo que me gusta. Vamos a coger un libro. ¡Eh! No era capaz de coger un libro. ¡Eh! Necesito un blaze pavos. Por cierto, esta parte todavía no está decorada. ¡Ay! Tengo que pensar algo para estos pasillos. Pero no sé el qué. No se me ocurre. ¡Mmm! Una mesa de encantamiento. Por tanto, necesito un libro. Me gustaría llevarme... ¡Pa, pa, 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 pa! Me voy a llevar un par de pilones. Pero como no quiero graciarlo... No sé. Serían dos diamantes. Dos de oro. Dos de... Vamos a hacer en un momento. Sí. Eh... Voy a hacer un par de manapainos también. Para tener mesa nivel 30. Por eso quiero el libro. Eh... No de noche. Vale. Vamos a hacer rápidamente el libro de la mesa de encantamientos. Y vamos a hacer un par de manapainos en un momento para hacer mesa de nivel 30. Por si acá nos vamos de exploración y subimos al nivel 30, pues ya lo podemos solucionar. También me voy a llevar unos diamantes. Ya que estoy. Unos 20 diamantes. Por si quiero hacerme algún segundo pico. No creo, pero nunca se sabe. Nunca se sabe si se me puede partir un pico, si puede haber algún par de cance. Lo que sea. Siempre nos viene el que más. Necesito oro. Un, dos, tres, cuatro. Fijaos también en los lingotes. O sea, me gusta mucho la textura de los ídios. Me gusta bastante. Porque además, fijaos. Como en manas tilingo. Es idéntico al hierro, solo que es azul. Y queda muy chulo. Porque como se mezclan las dos texturas. Queda bastante, bastante epic. ¿Qué más quiero hacer antes de irme? Vale, queremos dos manapailons. Necesitaremos ratizar este diamante. Me estoy intentando concentrar. Para que no se me olvide nada. Un yunque. Un yunque sería algo que deberíamos llevar. Sí o sí. Así que vamos a coger tres bloques de hierro. Y un, dos, tres, cuatro. Así. Para hacernos el yunquecito. Rápidamente. Y también me gustaría llevarme un flower pouch. Que esté el más vacío. Este está bastante tocadillo. Y no sé si habrá alguno más. Este más tocado. Bueno, este también puede estar bastante tocadillo. Vamos a llevar estos dos flower pouch. Nos vamos a llevar también, entre herramientas mágicas, el hook on the wheel. Obviamente, por si encontramos flores, ir farmeándolas. ¿Qué más? Voy a dormir. Sabía yo que un tanto de temprano me van a tener que dormir. Y quería hacer una cosita. A ver si tengo aquí flores monados. Oh, sí, tengo. Porque quiero probar una cosita. ¿Cuánto manapult tenemos? Tres, cuatro. Vamos a hacer con cuatro por ahora. Y luego el resto ya lo hago yo fuera de cámara de un momento. Es convertir estos pétalos en floral purple powder. Porque creo que, si no me equivoco, podemos tintar los manapults. Que eso me gustaría echarle un vistazo. A ver. Creo que ya tengo todo. Vamos a guardar el yunque. Y la mesa de crafteo. El yunque, perdón. No, la mesa de crafteo. El yunque y la mesa de encantamientos dentro. Vamos a llevar a hacer el manapult en un momento. Y... Vamos a probar esto. Que me trae la curiosidad. A ver. Oh, oh, oh. Sí. ¡Viva! ¡Manapult morados! ¡Sí! Bien, podré manapult morados. Bien, viva. Anti blanco. Menos el fabuloso. Pero el resto va a ser morado. ¡Bien! Eso me mola. Oh, oh, oh. Ya me acabo de acordar una cosa. Me acabo de acordar una cosa importante. Llevar una tablet. Una manatablet. Llena por si... Para por si. Por si acaso hay... Bueno, estoy me quedando sin manas, sobre todo. Porque si no... Para por si. Para por si. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué no llaman? Es interesante. Nada más. Vale. Me gustaría llevarme también... ¿Tengo poción de existencia al fuego para por si? Uh, sí. Tengo una de estas. Perfecta. Me llevo una. Por si luego tengo que ir por el nether o lo que sea. Para ir con más seguridad. ¡Uop! Madre mía, mira. Hay un montón de cosas. Vamos a cargar la manatable de un momento mientras... Manatizamos nuestros diamantes. Pues, joder. Pasamos todo así. Fast or Furious, ¿eh? Vale. Vamos a salir un poco. Sacamos el Assembly Hallow. Por cierto, como veis, ya tengo creación puestos de... De auto... ¿Cómo se llama? Auto... Autocompresión de materiales. Por si voy a picar o lo que sea. Ya lo tengo hasta preparado y todo. Vale. Creo que era así. Bueno, el revés. Era el revés, ¿verdad? Es que aquí igual. Vamos a dar manapainons. Vale. Creo que ya... Vamos a finos, ¿no? ¿Ya se ha cargado? Sí. Ya se ha cargado. Mira. Fijaos como ya esto tengo un montón de manapainons. Bueno. Pues creo que ya lo tengo todo, ¿no? Vale. Vamos a guardar tres estandender pens. Obsidian. ¡Ah! Sí, sí, sí. Y es true, 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 true. Los dos. Necesito también un par de... Un par de cofres de Ender. Por si necesito dejar alguno en alguna base o lo que sea. Pues ya lo tengo hecho. Vale. Bueno, entonces pues dos por aquí. Pasamos los ojos de Ender. Fijaros que bonitos son. Son hostias. En serio. En el tema de objetos y tal. Este motor me encanta. Vale. Y ya solo falta... Guardarlo todo. Guardamos el Ender Chest. Los Ender Chest dentro del Ender Chest. Y un poco redundante. Guardamos los manapainons. Los flash of manmaskin. Vamos a sacar a jugar en el Defy Aspect. Y creo que ya nos llevamos todo. ¿Hacia dónde vamos a ir? Vamos a ir hacia el oeste. Porque creo que es el sitio que menos he explorado. Y el oeste... Se me va, nos vaya. Este es el norte. Este es el sur. Este es el este. Este es el oeste. Por aquí es el oeste. Vale. Pues vamos a ir hacia el oeste. Hacia el oeste. Hacia el este. Perdón. Encontré una jungla muy lejos. Muy, muy lejos. De hecho, tengo una apertura de pantalla. Y todavía tengo que mirar el Nether y tal. Hacia el oeste. Hacia el oeste. Si recordamos. Encontramos el Stronghold. Pero exploramos muy poquito. Así que quiero explorar más para allá. Hacia el norte. Recuerdo encontrar el desierto donde tenemos la zona de los faunes. Y hacia el sur no he encontrado nada todavía. Así que también tocará explorar muy hard con hacia el sur. En principio vamos a ir hacia el este. Sí, creo que hacia el este, ¿no? Hacia más o menos. Como digamos un montón de Ender Pearls. Vamos a poder spamearlas. Pero. Otra cosa que quiero hacer. Para que las. Nuestras queridas Ender Pearls sean super efectives. Es llevar nuestra bala de Bifrost. ¿Por qué? Os preguntaréis. Bueno. Primero vamos a dar. Aquí esto. Da igual. Vamos a guardar una mala también. Un hito 2. ¿Qué más quiero llevar encima? Uno de Wild. Un cubo de agua. Sería muy saludable. Dos de Ender Pearls. Perfecto. Pues vámonos. ¿Por qué quiero llevar la bala de Bifrost? Oh, la gente que fío. Se les venga ahora. Por cierto. Este texture pack tiene la ventaja de que tenga mobs editados y tal. O sea, es decir. Las estructuras de los mobs son editables. Y como tengo Optifine. Digamos que no todos los mobs son iguales. Qué pulpo más feo, por Dios. Bueno. Vamos a avanzar entonces. Vamos a hacer que frenar mucho. Así que. Vamos allá. Si veo que se hace muy pesado. Hostia, que nada. Oh. Me persigue. Me persigue. Vámonos. Que nos persigue. ¿Por qué tiro la bala de Bifrost antes de hacer esto? Bueno. Porque ha sido más efectivo. Cuanto más alto una pille. Más alto irá la Ender Pearl. Digo yo. Pam. Oh, me la puedo pegar fuerte. Vamos a bajar por ahí. No me dice que me pego una buena hostia. Oh. Mobs. Corre. Que no te persigan. Oh. Madre mía. A ver. Por cierto. Los FPS ya sabéis. Yo siempre voy con bajos FPS. Qué malo. What. Bueno. En fin. Whatever. Vamos a. Exactamente. Ir recogiendo florecillas por el camino. Sobre todo lo que son azules y azules cian. Que son las que más utilizo. Por el tema de hidroelges. Entonces. Avancemos. Avancemos. Vamos a buscar. Una flor amarilla. Del botanía. Sí. El del botanía. Vale. Yo pensaba que era normal. Digo. What. Qué feas son. Eh. Jejeje. Ay. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Vamos a explorar entonces. Vamos a explorar muchísimo. Una cueva. Me he caído. Es lo normal. Ah. Por cierto. Por cierto. Por cierto. Dime que llevo encima el blaster. Pues vamos a tomar cuidado. Vale. El manobra este que llevo. Eh. Llevo una lente que es capaz de. Ir iluminando zonas. En el caso de que así. Eche un vistazo. Rápido. Por si encuentro. Qué tipo de cabeza tengo yo. Para encontrar mineshaft. En serio. Vale. Pues esta no la vamos a buscar ahora. De hecho hay un fauna aquí. No. Me he caído. ¿Por qué me caigo? No está. No quiero ahora meterme en la mineshaft. Hombre. Bueno. Pues hacemos una fotito. Y ya exploraré esta otra mineshaft. En serio. Qué cojones hago yo con las mineshaft. Como para encontrarlas tan rápidamente. Es brutal. O sea. Otras mineshaft más. No voy desnudo. Voy con la armadura en phantom. No vayáis a pensar ahora. Que soy un maldito suicida. Vale. Hacia esta dirección. Vamos por aquí. Bueno. Pues otros mineshaft más. Que me toca explorar. Dios mío. Yo y las mineshaft. En serio. O sea. ¿Qué tipo de explorador soy? Como para encontrar tantas mineshaft. En serio. O sea. Es brutal. Ay. Me da un poco de lag tirarme. La vara de Bifrost. Pero bueno. Me da un poquito. Poquito de lag. Lo bueno que tiene la vara de Bifrost. Es que es eterna. Es decir. Tira la vara de Bifrost. Y esto no para nunca. Eso mola bastante. Pero nosotros no vamos a tirar. Somos muy hardcore. Para ir más rápido. De hecho. Ya hay el recorrido de Bifrost. No sé. Fijaos. No es que esos de allí sean creepers rosas. Si no son creepers normales. Solo que se camauslan con el entorno. Por culpa del de su pack. Como un huevo. Eso de que te ponga creepers diferentes. Mola bastante. Otra cosa que me gustaría probar. Es el hecho de que. Porque aquí un bloque flotante. No lo sé. Y aquí un bloque que nos falta. Esto es cosa de Endermans. Siempre es cosa de Endermans. Decía. Decía. Antes de que me autointerrumpiera yo varias veces. Vamos a tratar de hacerlo. Por su carne. Decía. No. Ya sé. No sé qué decir. Qué buena puta. Bueno sí. Que con la última versión de botania. Quiero comprobar si es cierto. Que ahora hay menos. Menos flores. Por la gracia. Como esta zona ya la tengo cargada. Porque yo he estado explorando esta zona. Out of camera. Hay bastante vegetación todavía. De hecho se nota bastante. Que hay bastante vegetación todavía. Porque no he gumiado esta zona. Si no te aseguro yo que no habría nada. Se supone que la generación de flores. Se ha reducido drásticamente. Y quiero ver si es verdad. Que la verdad. Es algo que me gustaría echar un vistacete. No encontramos nada por ahora. No hemos salido siquiera de Bioma Taiga. Aunque hemos salido de Bioma Taiga. Vamos a ir un poco más hacia allá. ¿Por qué? Pues por variar un poco. No ir siempre recto. No. What? Estoy viendo zombies. Espérate. ¿Qué puede haber por aquí? Hay un zombie. Voy a matarlo. Quiero matarte a zombie. Muérete. 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 Gracias. Vamos a tirar un poco de pistola. Para ir rápido. Para que no se como tiene un cooldown. Pues se va un poco así a su bola. Hola. Agujero. No. No hay nada aquí interesante. Solo un poco de carbón. Y me la verdad. Un poquito de cosa la verdad. De hecho. Una cosa que debería hacer. Es llevar el pico de sintados encima. Me gusta explorar los juegos a veces. Echar un vistazo. Este tipo de cosas las suelo hacer mucho fuera de cámara. Aquí ya no tanto. Es decir. Aquí me veis más ir a saco. Pero normalmente voy. Digamos. No a saco. Sí. Bueno. Normalmente cuando exploro. Me meto. Veo una cueva. Y digo. Ah. Me ha hecho un vistazo a lo que es. Es algo que me gusta hacer bastante. Mucha gente. Me da miedo meterse en cosas así. Y estén a tomar por culo de la base. ¿Por qué no? ¿Sabéis? Está anocheciendo. Nunca he visto anochecer. En condiciones. Es decir. Siempre que es de noche. Normalmente no estoy. Me gusta moveros un poco. Porque estamos entrando en un M. Y entrar en un M puede ser un pequeño problema. Vamos a ir con el PEN. Para hacer un poco de... Sí. Es un Bridge for the Heels. Suelen ser bastante raros los Bridge for the Heels. Igual que los M. Suelen ser más altos. ¡Op! Este FIDEL FONING. Este FIDEL FONING, nena. Este FIDEL FONING. Hacia allá. Forzamos el CERN, ¿verdad? Un mar. Bueno. Tengo la vara de Bifrost. No hay problema. Puedo tirarte la vara de Bifrost. Y ya está. Y puedo hacer una especie de puente. Con encima del mar. Sí, vamos a hacerlo. Podemos ir un poco más esquinados. Ya he dicho que es por variar. De hecho, me da un placer. ¿Qué me acaba el lagazo? Fijaos cómo mola, ¿eh? Es como ilumina. Mola. Así podemos atravesar el mar sin ningún problema. Vamos a tirar en el PEN. Pienes más rápido. No, 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 no. Me gusta explorar. Me gusta explorar. Me gusta explorar. Se mea el puente al garete y me caigo en el agua. A ver. Se me forma el puente, please. No te veo el puente. No, veo el puente. ¿Y el puente? Ha desaparecido. LOL. Books. Books everywhere. Books everywhere. Books everywhere. Uy. Lanzamiento de Enderpearl. Perfecta. Perfecta. Maravilloso. Un desierto. Interesante. Un creeper. Mira que feo es. Mira, na, 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 na. Mira, na, na, na. Iluminación de repente, porque sí. Yo... Un ejército al juego voy a pasar olímpicamente. De hecho, ahora mismo lleva la panda de Fine Aspect para matar animales. ¿Debo llevar la de Lutin? Darme un segundo. Uh, estoy viendo la de mal. Ahora sí que sí. Ahora sí que sí. Faita de Lutin. Home. 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 Para darle amor a estos negritos. Soy que tengo una dimensión llena de ellos, pero no puedo evitarlo. Esa aparicia. Mira, na, 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 na. ¿Esto otro negrito por ahí? No, es un zombie. Hola, zombie. Adiós, zombie. De hecho, le habré hecho un vistazo. Si es algún aldeano, pero bueno. Pasando bastante. Eh, guapa. Jojo, troleado. Mmm. Vamos hacia el... Este. Pues creo que voy a pegar aquí un corte, porque veo que si no esto va a ser eterno. Cuánta cantidad de creepers, madre mía, monimoso. Voy a pegar un corte. Y si encuentro algo interesante, volveremos, caballeros. Os lo prometo. Jojo, jojo. Pues nada, me ha apetecido meterme en esta cueva. Estamos ahora en menos 3.000, 0. Estamos en una plains. Y me he ido encontrando por el camino. Como no he encontrado nada en su propio vídeo, he dicho, vamos a mirar qué hay aquí abajo. Por mirar, ¿no? He hecho una cueva hacia abajo. Vamos a he hecho un vistazo rápido. Así podemos coger un poco de aire, un poco de materiales. Que bueno, que nunca viene nada mal. De hecho, la exploración ha sido bastante cómoda por ahora. Ya no es algún zombi, tengo los huevos, a ver, es pívico, ¿no? Vamos a cambiar de espada. De hecho, ahora ya llevo las dos espadas juntas. ¿Cierto? ¿Cierto? Relajen. Relajen. Muérese, muérese. Gracias. Pues, como he dicho, no me he puesto a probar a este huevo. A esto que era muy grande, he dicho, vamos a llevarnos un stack así de carbón. ¿Por qué? porque puedo, de hecho como no puedo llevar honores, es más cómodo y no tengo que andar gastando niveles de hecho no sé siquiera para qué voy a necesitar llevarla esta, y como puedo usar la pistola y solo gasto maná, y como voy generando maná por el paso del tiempo y de la pesca, por el mando faura, pues de hecho me voy a buscar un poquito que tampoco tiene nada malo, al fin y al cabo, ¿no? llevando un stack así de carboncito me voy y santas pascuas aquí de visto, aquí te mato o sea, así de simple me apetecía, ¿no? es típico de decir vamos a picar una toma, ¿por qué no? o sea, ¿por qué no? me gusta el riesgo, porque ya sabéis que morir en lugares muy apartados, luego me obliga a tener que venir para acá y recuperar mis cosas, aunque para mí no es un problema, bueno, no me importa venir para acá, y además como llevo una buena armadura pero de 4, nivel de elementium es bastante bueno de hecho, no me suelen bajar mucha vida y pues eso, aprovecho apago aquí todo el chorro de agua y luego me hago un parriba así todo épico y un nasty de plastic ¿cuánto carbón llevo ya? me llevo un extra, mira yo no pillo más carbón ¿por qué? ¿para qué? voy pillando más carbón pero ya voy buscando ya recito así todo pasto furioso ya te he dicho que con el soul journal la combinación de soul journal la pistola maga blaster el flash todo esto ayuda un montón para explorar y para explorar en superficies la vara de Bifrost es realmente útil el hecho de saltarte océanos sin necesidad de barcas o cosas así bueno, que en realidad no te lo saltas porque se te acaba ante la vara que lo que es atravesar luego el sitio de porción mira, ahí hay ahí hay lava es verdad si tomamos eso en cuenta pues bueno no es tanto de hecho acabo de atravesar un Madrid y me he quedado sin combustible ¿no? o sea ¿qué queréis que te diga? sí, el soul journal es bueno pero nada tampoco es la panacea mundial ¿no? pues me he quedado por aquí siguiendo con mis digamos aficiones espelunqueras mis aficiones ¿cómo se llama en español? ah tiene un nombre no me sale el nombre ahora espérate estoy haciendo ahora un poquito de memoria para no, para psicología no es otra cosa no, paleontología tampoco no tiene otro nombre pero no me sale si podéis decirlo en los comentarios si os acordáis el nombre de esto de espelunquín me refiero al tema de explorar cuevas tiene un nombre que estoy haciendo tiempo a ver si soy capaz de acordarme porque el nombre es bastante ralete se llama creo que empieza por no ostia os pon ay no me acuerdo el nombre ahora mismo en serio os pidió antología o algo así no, 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 no ahí está el mar sí, efectivamente no, eso es mal eso es el océano vale no, no me acuerdo el nombre sinceramente para nada no me acuerdo tiene un nombre no me acuerdo dejarlo pues como iba diciendo voy a seguir explorando cuevas y cuando salga de cuevas o bueno más que salir de cuevas por cierto esto esto lo tengo que hacer lo siento pero eh tenía ganas de hacerlo de la garabilla como iba diciendo voy a seguir explorando estas cuevas y cuando encuentre algún suculento en la superficie o en las cuevas nunca ya sabéis si encontramos un spawner volveremos con más cosas suculentas Jeronimus ojo pues explorando explorando hemos encontrado algo estamos en una sabana en la misma pegándonos unos cuantos objetos son un poco pesados sí por cierto me he dado cuenta mientras estaba explorando que se nota mucho se nota mucho la falta de flores y ya no está tan sobrecargado de hecho ya estoy recogiendo porque me resultan tan raras que hostia me ha dejado con el control se nota mucho la falta de flores eso nos hace pensar que va a tener que empezar a pensar en avanzar en el siguiente proyecto más rápido que yo esperaba pero bueno ya veremos el siguiente proyecto en otros episodios que alguna cosa tengo pensada hay que morirte por favor thank you una poción de vida lo he enseñado vale voy a hacer un poco de limpia porque tengo un inventario petado de mierda vamos a aprovechar que tenemos aquí el diseño cactus de hecho no hay moros en la costa perfecto tiramos todo esto con un chito azúcar panos la poción de vida me la puedo guardar dirt por ejemplo que es muy bien tirarla perfecto vamos bastante bien de comida de hecho he consumido ya un stack de enderpearls pero lo importante es que vamos a encontrar aquí un templo en el desierto justo pegado 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 al al como se llama este al 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 a la sabana lo que me ha dejado bastante con el culo tirado vamos a eliminar un poco aquí ya sabéis por el simple hecho de que no quiero surprises fijaos que en la 1.7 acordaos que siga habiendo esto ya sabéis como se llama lala en los templos donde hay clay pero bueno vamos a eliminar rápidamente vamos a llevar esta TNT por porque no la TNT siempre es suplenta luego arañas interesante pues hoy he encontrado un spawner si justo si 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 claro si oh 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 esto me ha gustado esto esto si que es escalite la carne de zombie lo que se lo dejo oh madre mía oh dos overgrown seeds oh un diamantito nena esto estamos hablando de canité de la buena mamma mía que suculento no arañas dejadme que escuche un momentito puede ser un spawner al frente un segundito que no miro es que hay muchas arañas puede ser un spawner de arañas oh oh que ojo que ojo nena que ojo tengo tengo un oído eh chicos tengo un oído eh tengo un oído que da guste renin guste renin vamos a eliminar aquí no porque me voy a presionar arañas pero joder esas patas no son de arañas sal de ahí creeper que te he visto ahí muera si usted madre mía veo que un señor papi creeper estaba ahí en casa hoy o que hijo de puta que ojito que oído macho que oído tengo yo oh que hay otro papi creeper calla calla papi creeper hoy está on fire eh mucho papi creeper hoy aquí o que hoy es el día del papi creeper vamos a eliminar hostia por si que hay papi creeper eh no es que me de miedo que se ha morado pero si me da miedo que me joda el spawner hola papi creeper eh que emociones y como hay ahí otra overground seed me marco me marco la triple pero bien marcada oh mira si esto es un un ejército esto tiene mierda es que vamos a aprovechar que tenemos aquí un este vamos a eliminar rápidamente así un poco de luz madre mía esto si que se llama en contra de spawners metemos aquí una foto le iba a hacer foto al spawner un juego de cuanto mana o de cuanto mana steel vamos a guardar aquí un poco de mierda que tenga aquí variada que no es poca precisamente las astro no las astro las tiro en superficie y me voy a llevar este mana steel oh ay de mía que explorador soy volvámonos de aquí rápidamente y voy a seguir explorando que a ver si encontramos más cosas suculentas como esta que esta me ha gustado esta me ha esta me ha molado por cierto una cosa que me encanta a mi hacer es parte para trolearme a mi mismo y parte porque soy un gilipollas es bueno también porque soy un maniático dejar las cosas tal como estaban oh mira se ha vuelto de noche con esta carne de zombie vamos aquí a quitar todo esto y como no hay moros en la costa vamos a tirar esto al cactus tampoco y de aquí me voy a llevar por la piedra y poco más no quiero llevar nada más así extra vale pues voy a seguir explorando hacia allá hacia esa dirección a ver si encuentro algo y volveremos a encontrar una cosa más suculenta oh oh lo que acabo de encontrar ya estamos yendo un poquito mirad lo que acabo de encontrar estoy un poco a tomar por culo de casa 4.600 bloques pero mirad que acabo de encontrar o sea estaba yo yendo por aquí todo feliz y contento no mira hay una mesa y yo ah una mesa he encontrado una mesa madre mía esto si que es bueno con lo que me gusta a mi de conar con clay oh si una mesa oh dios mio oh esto me mola muchísimo encontrar una mesa oh dios mio de lo bueno no esto es lo mejor macho madre mía he encontrado una mesa no si no me gusta mucho como es la clay con este modpack o sea con este modpack no con este pack de recursos mira arena no esto no sale en estos clay donde se no hay arena roja por favor no hay arena roja no estamos en la 1.8 pero una 5 mira arenita roja ay que suculento esto por dios una mesa encima es grande hostia encima es una mesa platú interesante de hecho aquí hay hasta flores hay flores en una mesa platú por no hombre vamos a gummiarlas el gummi es real madre mía una mesa jo 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 ay que suculento es tener una mesa por aquí madre mía pues voy a montar aquí el portal pero vamos más feliz que un regaliz que un regaliz quiero más a veces no me vale que una mesa quiero más así que como no quiero tentar a la suerte o al destino voy a volver a casa con un portalito y vamos a ponerla hacia otras direcciones no sé vente con suerte a ver que encontramos hacia el sub no lo sé ajá tengo tantas direcciones que localizar ay que feliz estoy vamos a poner aquí un portal entonces ay dios mía que felicidad macho que felicidad esto sí que me produce grandísima felicidad oh después de 4000 bloques ya puede ser felicidad ¿sabes? porque madre mía una manita donde está mi manita vamos a dejar aquí un ender chest obviamente vamos a dejar aquí un ender chest vamos a dejar unos cofre también vamos a dejar la zona bastante iluminada antes de nada vamos a aquí iluminar un poquito vamos a convertir esto en una especie de base secundaria mesa de carteo un cofre no un yunque pero casi me voy a dejar también aquí como he dicho un ender chest unos cofres sí algo así para tener así una especie de base en el caso de que aquí quise venir a cumear más o menos iluminado vamos a dejar aquí entonces el ender chest recordad que el ender chest pues no sabéis si ilumina no mucho bueno voy a saltar el ender chest en este mod pack eh donde tengo mi madera si lo tengo aquí un poco de madera bueno y el en la sandri hello voy a hacer una cosa que es guardar algunas de las cosas que tengo por aquí en la carne como por ejemplo cosas tan valiosas como las overgrown seeds el diamante la ameralda el malastín y el oro el diarro también ya que estoy aquí y lo voy a quemar en un momento mierda vamos a quemar esto ole perfecto muy bien vamos a entonces hacer aquí una pequeña base que activen no se que aquí vamos al capteo un par de cofres así hoy y un par de cofres como he dicho maravilloso vamos a dejar tal que por aquí vamos a poner aquí la mesa que teo vamos a poner aquí el del chest y vamos a poner aquí un par de cofres dobles por si queremos guardar cosas mierda por si lo hago quiten el té maravillas eh oh si señor y vamos a obviamente hacer la fórmica de marras otra cosa que voy a hacer es coger mi manita mágica vamos a coger 10 de obsidiana y vamos a dejar aquí esto maravilloso bueno pues así es como yo exploro va que veáis que se explora rápido he recorrido 4000 bloques sin exagerar en una hora con la vara de mi frost es bastante simple llegar a tanis cantidades vamos a poner aquí un par de esto mucho tener que he puesto clay esperate que le más acorde al bioma si no se soy un tiquismiquis de mierda yo no se venga si chupad vale obsidiana así y con un mechillito que le voy a poner aquí y hago si taca ole soy un mago y necesito también la poción de resistencia al fuego para por si para por si porque yo con la sender soy bastante torpe cubo ya necesito vale pues vamos a ir hacia el nether mejor no te voy tampoco lo voy a quitar no veo la flower pulse tampoco así que nos vamos al nether vamos a ver donde salimos por si acaso magmaskin en la mano para por si no he probado mucho en esta dirección ¿verdad? porque es la de vale ah por cierto espérate voy a volver una cosita que me he dejado en el tintero que es las coordenadas exactas del portal mejor que sean exactas para tener un buen cálculo y ya tenemos ahí este bioma de mesa tan suculento que vendremos a gumiar próximamente vale y esto es vale vamos a ir del portal rápidamente para evitar vinculeos innecesarios por si luego que no vení gumiar pues maravilloso por cierto puede que gumie aquí cuarzo también el cuarzo ya sabéis que me encanta usarlo y el gumio del cuarzo siempre is real ah no me acuerdo en que derece en todo eh si he ido hacia el oeste tendré que ir dirección este seguramente no dirección este si me tocará ir dirección este y como el nether es bastante repetitivo coñazo en parte y aunque tengamos la vara de bifrost me voy a tocar avanzar bastante bueno primero de todo me tomo la poción esto es o no es hacia el este vale me tomo la poción no no la tomo maravilloso me quito esto de aquí ponemos un bloque por si acá y vamos a avanzar rápidamente usamos la vara de bifrost porque bueno porque está y a ver si no tardamos mucho son 500 bloques en teoría no debería tardar mucho pero como me voy a parar a picar cuarzo lo veremos cuando lleguen a casita ¿vale? así que nos vemos ahora ¡Jua! ¡Ay Dios mío! ¡Qué lagazo! bueno pues parece que hay que encontrar un minisetio está aquí abajo más así que capaz de bajar sin matarme o no es pensaría bueno bajamos por aquí bonet debería estar por tan ah ahí está la netherford el portal lenta subida es decir la escalera debería estar por aquí creo que está por ahí llámame loco llámame loco pero creo que está por aquí no sé dónde cojones está si está ahí debería estar ahí no sé se llama teoría cuántica hace dos minutos donde fue resistance no tarda mucho en volver ahora me falta bajar nunca me acuerdo cómo cojones bajar por aquí vamos a bajar por el netherford entonces vamos a bajar por aquí veamos que no nos matemos porque no tengo nada voy a bajar por el netherford y ya está en total no es este camino de memoria a ver vale sí ahora sería por aquí bajamos por aquí seguimos recto y giramos a la derecha y ya está ya está la bajada hacia la zona netheriana normal y que sale de la netherford y la escanea de su vida está aquí soy un genius pues ya está ya hemos salido del nether no tarda mucho como siempre con la senderpearl se va de vicio por el nether pero creo que vamos a ir dejándolo ya ya vamos a llegar a casita vamos a vaciar nuestras alforjas aunque solo están llenas de comida no tienen muchas cosas quitándose a sobre que son suculentas quitando que asqueroso ha sonado eso en serio quitándose el pequeño detallito de las overglows que me ha molado muchísimo ese spawner que nos hemos encontrado y esa mesa tan maravillosa que tenemos en nosotros yo me quedaré por aquí fuera de cámara explorando no sé si encontraré alguna cosita más espero que sí y si es así pues que quieres que te diga maravillosa y maravilloso pues ya está ya hemos vuelto del nether venimos con el según diría yo que el deber cumplido de haber encontrado un buen bioma sinceramente yo creo que ha estado bien ha estado bastante bastante suculento vamos a guardar aquí la magma green que he conseguido vamos a guardar la netherrack vale aquí arriba vamos a guardar mi obsidiana en nuestras alborgas fijaos que hemos guardado hasta obsidiana que te quieras what soy un mago haciendo soy un multiplicador de obsidiana en la tonela muy bien y bueno los ores los ores de carbón también podemos guardarlos por aquí fijaos que poco carbón llevo soy pobre en carbón hierro, oro, etc vale, oro por aquí no, esto no es un hierro esto sí esto también y que más me falta por guardar esmeralda la he cogido de la mano no no tengo un sitio para guardar esmeralda así que lo vamos a dejar por aquí y como iba diciendo vamos a ir dejando el episodio por aquí y ya sabéis darme un segundito que me guarde aquí los oritos de cuarzo el cuero madre mía como tengo esto de ordenado pim pam pim pam y aquí aquí paz y para luego pues gloria de hecho ahora relleno aquí la línea de tente porque porque sí porque puedo porque soy capaz y lo hago pues como iba diciendo vamos a ir dejando el episodio por aquí espero que os haya gustado este episodio de exploration donde hemos encontrado una mesa y sinceramente eso me encanta porque nos da esas decoraciones más arcillosas así que ya sabéis el rato de like para este episodio sea unos 15 likes sobre todo si os ha gustado si os gustan los hook packs si os ha gustado el episodio de hoy si os ha gustado la exploración yo diría que merece la pena que le deis un like no sé vosotros así que ya sabéis si os ha gustado le podéis dar un like que gratis y que os la pique un pollo agur suculenta pronunciación y en el siguiente episodio volvemos a la consorción soy un poeta adiós adiós adiós